Y les voy a explicar brevemente por qué creo que sí es importante que hagamos un repaso de todos los aspectos que creo que tienen que ver con compliance de la reforma laboral. Primero, todos los cambios a la ley están totalmente alineados con este convenio 98 de la OIT y con el TEMEC. Fíjense, nada más, simulación para empezar. Vamos a arrancarnos por ahí. Se integran expresamente nuevas disposiciones tendientes a la protección de los trabajadores, al considerarse, ojo, que cualquier estipulación donde se simule una relación laboral para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales o sociales, o bien se regice un trabajador con un salario menor al que realmente percibe, no producirá efecto legal alguno. E incluso el problema es también el insourcing. Se lo explico rapidísimo. Tú tienes un grupo de empresas, una de ellas es la operadora, y formas otra dentro de tu mismo grupo de empresas, que es la prestadora de servicios. ¿Por qué se le llama insourcing? Porque se trata de una empresa que está in, o sea, interna, al grupo empresarial. Muchos clientes me dicen, oye Álvaro, pero es que en insourcing yo soy blanca palomita. Pago IMSS, pago SAR, pago Infonavit, todo está perfecto, pago mis impuestos. El único pegadillo que tengo por ahí, ¿cuál será? Díganlo más fuerte. El reparto de utilidades. ¿Qué decimos en la NAD y qué planteamos en la Asociación de Abogados de Empresa? Regulemos de mejor manera el reparto de utilidades. No es razonable que el reparto de utilidades al día de hoy ya no tiene referencia con la realidad. Y que por una venta de un inmueble millonario se deba de repartir esa utilidad. O al revés, una empresa que va generando una muy buena utilidad en noviembre o diciembre, decida reinvertir todo en la empresa y no haya reparto de utilidades. Ya no hay una correlación entre el trabajo físico, manual o mental de un trabajador en relación a la utilidad de una empresa. Muchos me han dicho, ¿por qué no generamos bonos de eficiencia y productividad en lugar de PTU? Pues hombre, si hazlos, si vale la pena, pero eso no te quita la responsabilidad de pagar un reparto de utilidades. En lo que logramos una modificación al tema de la subcontratación, que tiene que ver en particular en el insourcing al no reparto de utilidades y también el outsourcing. Si yo, como dicen coloquialmente, outsourceo 99% de mis trabajadores y solo dejo al director general, porque saben que el director general no tiene derecho a reparto de utilidades, entonces dejo al director general sin derecho a reparto de utilidades como único trabajador y paso a todos los demás, a la compañía de outsourcing, pues claro que estoy simulando también. Entonces, sí suena atractivo, sobre todo los extranjeros, porque esto del PTU es un bicho rarísimo a nivel global. Solamente en Perú y en nuestro país existe el reparto de utilidades, nada más. Entonces, los inversionistas extranjeros dicen, a ver, a ver, a ver, ¿cómo me dices que es como an additional tax? Ten percent additional tax. Y así lo ven los inversionistas. Un impuesto del 10%. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa si va a dar a los trabajadores o no, les importa, que es un costo laboral adicional. Entonces, la invitación, y espero que este gran consejo, congreso y las casi 300 personas que estamos aquí reunidos, nos podamos ir con una idea. Cumplamos éticamente con las normas laborales. Beneficiarios, acuérdense que ya ahora tengo que poner el nombre de los beneficiarios cuando fallece un trabajador. Por un tema de compliance, para que sea más fácil el proceso. Ambiente, ya se platicaba ampliamente la discriminación. Ojo, la obligación de tener un protocolo para prevenir la discriminación por género y atención de casos de violencia y acoso sexual. Protocolo que incluso, y de verdad, por eso les digo que se va a dignificar nuestra actividad. Siempre el área de capital humano estaba como en la esquina, hasta abajo, refundida en la planta o en la empresa o en la organización. Me parece que con todos estos cambios que estamos viviendo, capital humano, que ya ahora se le dice de esa manera, ya no es tanto recurso humano, sino capital humano, tiene que estar a la par, prácticamente de finanzas y abajito de la dirección general. Ese es el lugar que nos merecemos. ¿Por qué? Porque el aspecto humano, todavía, las máquinas no nos sustituyen tanto, el aspecto humano es lo más importante para el desarrollo de un país. De ahí la importancia de que en cada empresa veamos realmente que se dignifique las relaciones laborales. Entonces, hagan su protocolo, establezcan su hotline, su línea directa de comunicación, varios clientes ingleses, franceses y estadounidenses, incluso nos han dicho, oye, y ustedes pueden ser el compliance officer, no el compliance officer, pero pueden ser los receptores de la queja. Y la verdad es que está muy interesante, porque como nosotros no dependemos del director general, ni siquiera de los accionistas, sino que es un contrato con la empresa como ente jurídico, pues ya lo estamos haciendo con varias, y está funcionando. Obviamente tenemos que repuntar al compliance officer interno, pero es que el otro día tuvimos un problema, se los digo abiertamente, en el cual estaba involucrado el compliance officer. O como ahora se le llama también, el ombus person, porque ya no es ombus man o ombus woman, ya es ombus person, para que no haya problema de si es hombre o si es mujer. Entonces, está evolucionando y el objetivo es finalmente que la gente tenga la posibilidad de denunciar cualquier situación de discriminación o de acoso. Me parece que es fundamental. Ya se hablaba de la norma 35, el factor de riesgo psicosocial en el trabajo, pues sí, lo veremos al final, algunas cosas muy concretas, pero a ver, me quiero adelantar. ¿Quién ya en sus empresas aplicó el famoso cuestionario de las 72 preguntas? Levante la mano. Pues tienen todos una gran tarea y área de oportunidad, porque la Secretaría del Trabajo ya está llevando a cabo inspecciones para ver si estamos llevando a cabo este proceso, que básicamente lo que busca es encontrar estos factores psicosociales en el trabajo y si hay un estrés en el trabajo. Ojo, curiosamente, la norma 35 no busca necesariamente temas de discriminación, lo que busca es mejor ambiente de trabajo, pero relacionadas ambas, la ley con la norma, sí podemos concluir que tenemos que propiciar ambas cosas. No discriminación, una inclusión, una política de inclusión total y también evitar cualquier riesgo psicosocial. Hay empresas en las cuales el 90-95% de su personal son mujeres. Un cliente me dijo, oye, y si mejor lo doy de azueto y que no vengan, ¿y qué creen? La directora de Recursos Humanos me dijo, no, no, no permitas eso, Álvaro. ¿Yo por qué? Esto fue al inicio, cuando apenas estaba surgiendo el movimiento. Porque ese no es el caso. El caso no es tener un día de azueto. El caso es que se dé cuenta, los hombres en primer lugar, y nuestro gobierno en segundo lugar, de la falta y la importancia que tiene el trabajo de la mujer en nuestro país. Ya lo veíamos, levantaron. Valería la pena ver la encuesta, ¿cuántas mujeres vinieron hoy y cuántos hombres? Por lo que vi, creo que son más mujeres, así en números rápidos. Entonces, ¿qué es compliance en este aspecto en particular? Hombre, yo creo que sí, cada empresa puede tomar una diferente posición. ¿Qué hacer? Creo que cada quien deberá, de acuerdo a sus políticas y su grado de compliance, definirlo.